La mañana de este lunes 4 de diciembre, una persona fue encontrada sin vida en la calle del ingreso de la delegación del plan. El hombre, quien en vida respondía al nombre de Fernando, era vecino de la delegación del Cerrito, a decir de un familiar. Este salió de su casa como todos los días para dirigirse a su trabajo, pero más tarde se le informó que este se encontraba tirado sobre la banqueta del ingreso de la delegación del plan. Extraoficialmente, se presume que las condiciones de salud de la persona podrían ser la causa de su deceso, pues se presume que tenía síntomas de consumo de alcohol. La Dirección de Seguridad Pública del municipio y servicios médicos determinaron que la víctima no presentaba golpes, por lo que se descarta una agresión directa. La Dirección de Seguridad Pública acordonó a la zona para evitar entorpecer las investigaciones, las cuales determinarán la causa exacta de su muerte.